Mientras descansaban, oye una voz que me decía, Aldo Ranquín, apúrate que Regan Español está llegando a su fin. Ahora vamos, yeah, después que le cante, mira a todos los menores, desaparecí del sector, well. Mientras descansaba me fueron a llamar, regresa Aldo Ran por favor, come again, después que le cante, mira a todos los menores, desaparecí del sector, well. Mientras descansaba me fueron a llamar, regresa Aldo Ran por favor, pensaba que no existía, pero soy más fuerte, mira que eso es brujería, soy como la sombra que lo siga todos los días, mira Aldo Ran está de nuevo en la vía, again, again, me río cuando quiero, a nadie le tengo yo miedo, a los rabiadores mira como yo lo quiero, porque en esta vida todo no es el dinero, pensaban que Aldo Ran había quedado en cero, me río y me río y me río de nuevo, well. Después que le cante, mira a todos los menores, desaparecí del sector, well. Mientras descansaba me fueron a llamar, regresa Aldo Ran por favor, come again, después que le cante, mira a todos los menores, desaparecí del sector, well. Mientras descansaba me fueron a llamar, regresa Aldo Ran por favor, cuando oigan armonía, tengalo por seguro, mira que la voz mía, trataron de imitarla y sonó porquería, pero el público no se esconde esa tontería, again, again no van a vivir en paz, para que Aldo Ran nadie lo va a perdonar. Mira de la emisora se estaban aprovechando, para que Aldo Ran estaba descansando, mientras descansaban ellos estaban grabando, pero al público no lo tenían gozando, well, well. Después que le cante, mira a todos los menores, desaparecí del sector, well. Mientras descansaban me fueron a llamar, regresa Aldo Ran por favor, come again. Después que le cante, mira a todos los menores, desaparecí del sector, well. Mientras descansaban me fueron a llamar, regresa Aldo Ran por favor, regresa Aldo Ran por favor, pensaban que no existía, pero soy más fuerte, mira que son brujería, soy como la sombra que lo siguen todos los días, Mira Aldo Ran está de nuevo en la vía, again, again de nuevo en la pista, por más que los matados yo soy masoquista, mira yo no sé que ellos estaban grabando, le decían a la gente que yo me estaba retirando, escuchen los que apenas están empezando, mira a Aldo Ran no lo estén provocando, a su papá y a su mamá no quiero que estén llamando, cuando a ponca de lírica yo lo esté matando, well, well. Ahora vamos y después que le cante, mira a todos los menores, desaparecí del sector, well. Mientras descansaban me fueron a llamar, regresa Aldo Ran por favor, come again, después que le cante, mira a todos los menores, desaparecí del sector, well. Mientras descansaban me fueron a llamar, regresa Aldo Ran por favor, me río si yo quiero, a nadie le tengo yo miedo, a los rapeadores mira como yo lo quiero, porque en esta vida todo no es el dinero, pensaba que a Aldo Ran había quedado en cero, me río y me río y me río de nuevo, well. Después que le cante, mira a todos los menores, desaparecí del sector, well. Mientras descansaban me fueron a llamar, regresa Aldo Ran por favor, come again. Después que le cante, mira a todos los menores, desaparecí del sector, well. Mientras descansaban me fueron a llamar, regresa Aldo Ran por favor, cuando oigan armonía, Téngalo por seguro, mira que la voz mía, trataron de imitarla, eso no porquería, pero el público no se comió esa tontería, again, again, no van a vivir en paz, porque Aldo Ran a nadie lo va a perdonar, mira de las misuras se estaban aprovechando, porque Aldo Ran estaban descansando, mientras descansaban ellos estaban grabando, pero al público no lo tenían gozando, well, well. Ahora vamos y después que le cante, mira a todos los menores, desaparecí del sector, well. Mientras descansaban me fueron a llamar, regresa Aldo Ran por favor, come again. Después que le cante, mira a todos los menores, desaparecí del sector, well.